Hoy día no la he visto en la palomita, en la mañana, ayer en la noche tampoco no le dejé el baicito a nada, pero en la mañana eso de las 11 la vi volando con la blanca, con mi otra ventana, y como me levanté tarde, le he puesto arrocito tarde, pero a la hora que llegué acá a la ventana la vi volando la blanca, no la he visto en la negrita, ojalá que no le haya pasado nada, ayer me estaba peleando con la blanca, porque le estaba quitando su comida, me estaba defendiendo, ayer la extrañé, ojalá no me haya pasado nada, no había otra ventana, nomás un ratito, pero seguro que el arrocito se lo ha comido con la blanca. Bueno, mañana será otro día, ojalá que me vea que no le haya pasado nada mal. No.